Nosotros vamos a continuar con más y quiero hablar desde la fiesta de la música, que es una iniciativa de Francia, celebrada en el mundo desde el año 1982 y que gracias a la Alianza Francesa de Cuenca también se conmemora en la capital Azuaya desde el año 1991. Es un evento público que invita a todos los amantes de la música a dedicar un día a este arte. Ya fue presentada la agenda de actividades para la edición de este 2022 y nosotros tenemos pues toda la información para ustedes. Desde 1991 en Cuenca, año a año se realiza la fiesta de la música, una celebración típica francesa que tiene como objetivo promover este arte en espacios públicos y gratuitos para el disfrute de la comunidad. En esta edición se celebrará del 16 al 18 de junio en distintos puntos de la capital Azuaya con más de 140 artistas. Este año bien quisimos hacer una fiesta de la música, no sé si de la reactivación yo hablaría más de la continuidad porque nunca dejamos de hacer la fiesta de la música. El año pasado hicimos en Casa Patrimoniales, pero este año ya era momento de volver al espacio público. El jueves 16 de junio el escenario será el Teatro Sucre para su inauguración. El viernes 17 de junio en nueve espacios privados de Cuenca como Bumba, Hotel Salina, el Pedregal Azteca, entre otros. Mientras que el sábado 18 de junio en escenarios al aire libre en plazas públicas del centro de Cuenca. En cuanto a los artistas que se presentarán, la alianza francesa realizó una selección entre 136 propuestas musicales. Estamos contemplando una variedad de criterios que siempre tenemos, entre los cuales una representación significativa de artistas cuencanos en cada escenario y el equilibrio entre bandas emergentes y bandas de trayectoria. Como cada año también organizaron un concurso abierto para designar el aficho oficial. Abby Conají fue la diseñadora elegida en esta edición. Su concepto se basa en crear una propuesta visual inclusiva para disléxicos y daltónicos con el objetivo de celebrar la música como fuente de bienestar para todos. Y en cuanto a artistas internacionales... Este año contamos con un artista francés invitado en el escenario Indifusión. Se trata de Joan Papa Constantino, que es un artista franco-riego que a pesar de ser muy joven, desde hace tres años tiene ya un gran éxito en Francia y en Europa y que se presentará por primera vez en América Latina con esta gira exclusiva en las cinco alianzas francesas del Ecuador. Todos los eventos contarán con el apoyo del municipio de Cuenca y de varias empresas privadas. Para conocer la agenda y la cartelera de artistas, puede visitar las redes sociales de la Fiesta de la Música Cuenca 2022.